Más violaciones de derechos humanos en el caso Ayotzinapa. Al menos 34 detenidos en relación a la desaparición de 43 estudiantes habrían sido torturados. Según un informe presentado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, durante la investigación, varias personas habrían sido arrestadas arbitrariamente y agredidas por la policía y el ejército, quienes habrían encubierto los hechos. Esto supondría una doble violación de los derechos humanos en el caso. Lo que se documenta en este informe puede constituir una doble injusticia hacia los procesados y hacia el derecho a la verdad de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Otra persona fue detenida este lunes, Eric N. alias La Rana, supuesto miembro del cártel Guerreros Unidos, a quienes, según la versión oficial, fueran entregados los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa por la policía del estado de Guerrero antes de ser ejecutados. Sus restos habrían sido incinerados en un vertedero de basura. Hasta ahora ninguna persona relacionada con el caso ha sido condenada.